El combustible del futuro, ¿cuál va a ser? ¿El coche eléctrico? ¿Dentro de 20 años todos los coches serán eléctricos o habrá otro tipo de combustible, fósil o no fósil? Bueno, pues yo tengo una apuesta personal, ¿no? Y ya desde hace tiempo se ha ido el mantra, digo lo de mantra, por donde es el coche eléctrico, porque el coche eléctrico no es de hoy en día. El coche eléctrico ya se planteó en los años 40, por ejemplo, y con anterioridad el problema era el de las baterías, el problema de siempre. Lo demás no tiene ninguna complicación el coche eléctrico, es una mecánica fundada en un sistema energético concreto. Pero los experimentos con gasosa siempre se ha dicho, y yo pienso, mi apuesta es que efectivamente el combustible va a ser el hidrógeno. Es un tema que ya lo venimos repitiendo incluso desde, apuntando desde el Real Autónomo y Club a Zona Barro. Y si te has fijado, Juanani, últimamente el tema del hidrógeno, por cierto, aquí muy empujado por los eónimas, por Petronor, por Sol. Y esas instalaciones nuevas, etcétera, que se plantean establecer, van por ese camino. El hidrógeno, el combustible del futuro. El combustible limpio y fácil. ¿El futuro de cuánto tiempo, Pedro? ¿El futuro de dos años, de diez, de quince? ¿Entretanto, qué coche me compro? ¿Entretanto, me compro un diésel, un gasolina, un híbrido, un eléctrico? El futuro, el futuro, el tiempo en el futuro nunca se sabe y bueno. Pero, mientras tanto, yo me compraría un diésel. Un diésel desde el punto de vista técnico y de contaminación está resuelto. Lo que no está resuelto es desde el punto de vista del coste del combustible, porque, como vemos, se suena a la parra y son capaces de ponerlos en litro en cualquier cantidad desmesurada. Pero, todavía, el híbrido realmente es un apaño, a mi modo de ver. Y el eléctrico tiene todavía que desarrollarse el problema de las baterías y el problema del costo, que es, francamente, muy elevado el costo del vehículo. Yo compraría un diésel y a verlas venir y cuando llegue el maravilloso hidrógeno y seamos todos muy limpios y muy baratos, pues el hidrógeno. Luego la administración, para no sé qué. Entonces, la petición, en el criterio también, hay otros criterios, de que hay que atender el precio de la gasolina suficiente para que la ciudadanía pueda desarrollar su vida profesional, personal, etc., pues tiene que contemplarse desde la administración rebajando los impuestos que son tremendamente grandes en los combustibles.